En el marco de la primera edición en México de las Jornadas Gastronómicas del Buey, organizadas por Zagar y Cocineros Vascos, el platillo estrella fue el chuletón. Lo que es el chuletón, hablando de chuletón, porque Zagar solamente ocupamos chuletón, lomo alto y lomo bajo, si la mejor forma es asado, asado con carbón de mucha calidad, mucha potencia calorífica para que se selle súper bien y quede rojo en el centro. Si se sobrecuece, al ser un animal tan viejo y tal, queda duro, hay que comérselo rojo. Como os decía, vamos a asar ahora vaca y buey. Es una parrilla que yo diría, nosotros le llamamos el horno irracional, porque normalmente los cocineros estamos acostumbrados a trabajar con hornos donde pones la temperatura, el tiempo, la humedad, el no sé qué, y todo sale, suena una campanita y sabes que tienes que sacar el plato. Habéis visto, hemos sellado por un lado la carne, bien sellada, y ahora lo que hacemos es cubrirla de sal, es sal marina de grano gordo. Nuestro objetivo también en esto es que al final queremos sacar la carne sabiendo a lo que es, a carne.